Gracias a todos los organizadores de este evento, ya sería un buen tiempo que hemos invitado a muchos de ustedes. Quería que se apoyaran más a los estudiantes, a los que se dedican a poner a las mujeres más bajas de personas. Y con mucho gusto lo hemos venido a organizar, es parte del trabajo que debemos estar haciendo cada día. Y este es el primero, estoy seguro que si esta no sale bien, debemos estar mejor. Gracias. 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 Gracias.